¿Qué es la encuesta popular? ¿Qué es la encuesta popular? Vamos a seguir con esta encuesta, la más creíble, la encuesta que espera todo el país. Vamos a preguntarle a la gente y comenzamos. ¿Qué es la encuesta popular? 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 Si fueran hoy las selecciones, ¿por qué votarán? ¿Luis Leonel o Abinader? ¿Luis Leonel o Abinader? ¿Luis Leonel o Abinader? ¿Si fueran hoy las selecciones, Luis Leonel o el PLD? Si fueran hoy las selecciones, ¿Luis Leonel o el PLD? Si fueran hoy las selecciones, ¿Luis Leonel o el PLD? ¿Luis Leonel o el PLD? Si fueran hoy las selecciones, ¿Luis Leonel o el PLD? ¿Luis Leonel o el PLD? Yoni por Leonel o el PLD. Si fueran hoy las selecciones, ¿Luis Leonel o el PLD? Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD ¿Todamente tiene que ser uno? Lionel Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Lionel Fernández Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Uno de los dos Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Luis Si fueran hoy las selecciones Luis Leonero al PLD Luis Si fueran hoy las selecciones, Luis Leonero o el PLD? Si fueran hoy las selecciones, Luis Leonero o el PLD? Ninguno. Si fueran hoy las selecciones, Luis Leonero o el PLD? Si fueran hoy las selecciones, ¿por quién votaría? ¿Luis Leonero o el PLD? Por la cuenta, porque la tomea. Si fueran hoy las selecciones, ¿por quién votaría? Si fueran hoy las selecciones, ¿por quién votaría? Nadie. Si fueran hoy las selecciones, ¿por quién votaría? Por Leonel Venano. Si fueran hoy las selecciones, ¿por quién votaría? Perdón hermanos, pero si fueran hoy las selecciones, ¿Luis Leonero o el PLD? No, Marietan. si fuera la selección del número de p 41. Leónel del PND 41. Archers está trabajando está trabajando está bien le habla el pueblo si fueran hoy las selecciones Luis Lionel o el PLD Luis Abinader si fueran hoy las selecciones Luis Lionel o el PLD Luis Abinader Luis Lionel o el PLD 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 Seguro en versiones, hablan los mecánicos de motores. ¿Quién ganaría? ¿Luis? ¿Lionel o Abinadel? Luis, ¿Lionel o Abinadel? Luis, ¿Lionel o Abinadel? ¡Luis, Lionel! Yo soy mayor, yo soy por Lionel. ¿Luis, Leonel o Abinadel? Luis, ¿Lionel o Abinadel? Luis, ¿Lionel o Abinadel? Luis, ¿Lionel o Abinadel? Luis, ¿Lionel o Abinadel? diablo luís leonel policía de nuevo leonel 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 seguimos con la las leonel 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 entre leon then leonel 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 Hemos terminado por la tarde de hoy esta encuesta popular aquí en Pedro Brand. Es una encuesta que ustedes ven los rostros humanos, ustedes ven la gente opinando. Aquí no hay truco, no es hecha en una cabina de radio, no es hecha en unos teléfonos en televisión que de una casa llaman. No, no. Esto es El Pueblo. Esta es la encuesta popular en Pedro Brand. Gracias por estar con nosotros. Mañana será en otra locación del país. Dios bendiga. Y no te olvides de darle a seguirme. Vamos a darle a la campanita. Vamos a ser parte de esta historia. Hasta mañana.